hoy en este vídeo te voy a mostrar cómo tú puedes descargar el programa de devc más 2021 o la última versión que existe hasta hoy ok bueno primero que nada vamos a escribir aquí en google lo siguiente devc más más descargar windows 10 como quiera yo les voy a dejar abajo en la descripción el enlace directo para que puedan descargarlo ok entonces síganme si no quieren hacerlo así aquí estamos en devc más más descargar 2021 última versión para windows 10 le damos ahí y nos va a aparecer el programa aquí donde dice descargar libre ahí donde le vamos a dar tal vez nos ponga una publicidad tal vez no vamos a ver perfecto aquí nos puso una publicidad y bueno la quitamos y le volvemos a dar en descargar libre y quitamos de nuevo la publicidad y ahora sí nos aparece para descargar el programa le damos ahí en descargar ahora y se va a empezar a descargar el programa como pueden ver aquí arriba entonces yo lo voy a quitar porque yo ya la tengo aquí el instalador descargado cuando se descargue ya va a aparecer les así ok le vamos a dar a clic derecho y donde dice ejecutar como administrador le damos ahí en mi caso me pide una contraseña así que ustedes no me va a pedir contraseña sino que a mí me pide contraseña porque es mi computadora con otro usuario así que vamos a esperar aquí a que llegue a 100 y bueno se ha terminado aquí entonces seleccionamos el idioma que queramos en este caso yo lo voy a poner en español ok y le damos en acepto después estas casillas que estén todas palomeadas excepto la última damos en siguiente y aquí es donde vamos a poner la dirección de la instalación sí o sea la dirección del programa donde se va a instalar entonces yo le voy a dar ya en instalar vamos a esperar a que se descargue el de c++ de que se instale más que nada que se está instalando entonces vamos a instalar el programa a nuestro gusto simplemente vamos a configurarlo yo por ejemplo le voy a poner en idioma español latinoamérica y le damos en siguiente y también esto es importante si tú quieres cambiar el tipo de fuente con el que te aparece para hacer la programación puedes cambiarlo a tu gusto yo lo voy a dejar en consolas y el color obviamente el color que tú quieras poner pero yo en este caso yo lo voy a poner en classic ok y bueno el tema no con el que voy a ponerlo es en windows 10 porque es mi computadora windows 10 entonces vamos a darle en next y ya le damos en ok y se va a ejecutar listo el programa le damos en nuevo documento y ahora sí vamos a poder programar a nuestro gusto por ejemplo va a poner aquí hashtag include y ya lo demás ahorita la verdad no me acuerdo así que espero que este vídeo te haya ayudado y que hayas tenido cero problemas con el tutorial realmente espero hayas aprendido a descargar este programa importantísimo que es de c++ para programar realmente espero también que puedas entrar a este canal para ver mi contenido que es más que nada de matemáticas y a veces subo contenido sobre aplicaciones y programas de más ok espero que se que este vídeo te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo